Música En estos precisos momentos nos encontramos en el puente del río de Nacimí. Recordemos que el municipio de Tola ha sido de los más afectados fuertemente por este huracán Iota. Como podemos ver en imágenes, el caudal de este río se encuentra totalmente desbordado. Nos informaban que también en la comunidad de Limón 1, Limón 2, se encuentran estas personas incomunicadas, sin energía eléctrica. Y todas las personas que fueron afectadas fueron evacuadas hacia los distintos albergues que hay en las diferentes comunidades de este sector. Es importante recalcar y señalar que miembros de Cruz Roja Nicaragüense, filial Rivas, también se centraron en el departamento, en los distintos puntos más vulnerables del municipio, como lo son el río de Ocho Mogos. Me informaban que ahí se trasladaron tres unidades de emergencia en este sector y lograron evacuar a todas las personas que estaban inundadas totalmente sus viviendas. También estas personas lamentablemente sufrieron cuantiosos daños materiales. A través de las redes sociales también personas del municipio de San Juan del Sur se encontraban alarmadas porque el mar prácticamente la marea bajó, que es uno de los efectos que ha causado este huracán Iota en este municipio. Pero lo que significa es que estas olas, al ser arrastradas, pueden con mayor intensidad chocar en los distintos o en cualquier otro lugar que no sea el municipio de San Juan del Sur. Es importante destacar también que en la isla de Ometepe, desde ayer en horas de la tarde, suspendieron los arpes hacia la isla de Ometepe, ya sea Altagracia y Moyo Galpa. Esto es todo lo que tengo hasta el momento, les informó desde el departamento de Rivas Raquel Mena.